Guerrillas del ELN envió un video de pruebas de supervivencia del a cabo tercero del ejército nacional Nubia Alejandra López Correa, secuestrada en Sarave, Narauca, hoy completa nueve días de estar en poder de este grupo ilegal. 11 de junio de 2020, soy la cabo tercero López Correa Nubia Alejandra, suboficial del ejército nacional, identificada con cédula de ciudadanía 1004-91-3321, orgánica de la escuela militar de suboficiales del ejército nacional Sargento Inocencio Chincá en Tolemaida. Trabajo actualmente como diseñadora gráfica de la escuela, ahí mismo en Tolemaida. Quiero enviarle un mensaje a mi familia. En general, estoy bien. También quiero comunicarle a las Fuerzas Armadas de Colombia que he recibido un trato digno y respetuoso por parte del ELN. El comandante general del ejército nacional aseguró que el secuestro de la suboficial en Saravena es un crimen de guerra por parte de la guerrilla del ELN. Y nuestra cabo tercero Nubia Alejandra López se encuentra secuestrada, es decir, privada de la libertad, de manera forzada por el grupo armado organizado del ELN. Rechazamos su secuestro. Este repudiable hecho atenta contra los derechos humanos y se constituye en una infracción grave al derecho internacional humanitario. Un deprobable crimen de guerra cometido contra una mujer militar del cuerpo administrativo, quien se encontraba disfrutando del turno de sus vacaciones. Hemos mantenido comunicación y acompañamiento con su mamá, la señora Olga Correa, a través de la escuela de suboficiales y las unidades de la octava división. No ahorraremos esfuerzo para su pronta liberación por parte del GAULA, del ejército y de la policía. La madre de la suboficial del Ejército Nacional, Olga Cecilia Correa, manifestó que con este video les da mucha alegría de verla que está viva. A Dios, esto son sentimientos encontrados, pero bueno, la alegría de verla, de saber que está viva, que está bien, pues, o sea, bien entre comillas, ¿no? Entonces, no, es un avance bastante grande. También le agradeció a Dios la fortaleza que les ha dado para enfrentar esta prueba en la vida. Primeramente, gracias a Dios por la fortaleza que nos ha regalado y más por la fortaleza que tiene mi hija. Yo sé que ella es una niña demasiado fuerte, entonces esto, gracias a Dios, está ahí. Y nada, pues, agradecerle de todas maneras al ELN por enviar esta prueba de supervivencia. Los familiares de la militar le hicieron un llamado al ELN para que les respete la vida y la devuelvan lo más pronto posible. Pedimos en este momento a este grupo armado que, por favor, le sigan respetando su vida, su integridad y nos la devuelvan lo más pronto posible. También un llamado al gobierno nacional. Le hago nuevamente para que, con los organismos defensores de los derechos humanos, nacionales, internacionales, la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, la Defensoría del Pueblo, para que en el marco de sus funciones nos acompañen en este proceso para velar por el buen desarrollo en la pronta liberación de mi hija, nombre Alejandra López Correa. Doña Olga Cecilia Correa hizo un llamado a los entes nacionales e internacionales para que se conforme una comisión humanitaria e interceda ante el ELN. Todos los organismos defensores de los derechos humanos, nacionales, internacionales y a todas las comisiones, para que, por favor, a la Iglesia, a la Cruz Roja, para que, por favor, nos ayuden para que mi hija tenga un pronto regreso a casa. Hasta el momento, el ELN no se ha comunicado con la familia, solo el video que han enviado a las diferentes redes sociales. No, no, señor. Total, como grupos armados, no se han comunicado con nosotros, con ninguno de la familia. La suboficial del Ejército, Nubia Alejandra Correa, López, es la alegría de la casa y solicitan su liberación lo más pronto posible. No, la incertidumbre es terrible, la verdad, demasiada tristeza en la familia, esperando su pronto regreso, ya que ella es la alegría, estando en la casa es la alegría de la casa y demasiado triste, la incertidumbre es demasiado grande. Familiares y amigos y miembros del Ejército Nacional solicitan al ELN que dejen libertad a Nubia Alejandra López Correa. Explica.